En internet no compites contra tu barrio o tu gremio o tu tal, no, compites contra todo el mundo. Hablen tu idioma, no hablen tu idioma, hagan lo que tú o no. ¿Cuáles son las claves para que tu proyecto, uno, sobreviva, que es el punto inicial, pero después que tenga un recorrido creativo a medio o largo plazo, que sea al final lo que todos buscamos? ¿Cuáles son los puntos claves que no deben fallar? Bueno, yo creo que el primero es que tú creas en tu proyecto, que disfrutes de él. Y nosotros siempre decimos que hacemos lo que hacemos porque no podemos evitarlo. Si esto no fuera así, no nos querríamos levantar de la cama. Imagínate, madre mía, hoy tengo que hacer esto otra vez. No, es que lo hacemos los fines de semana, es que es una cosa que te es innata. Y yo creo que cuando uno lo da todo y cuando uno apuesta por decir, no, voy a trabajar en esto, tiene que creérselo y disfrutarlo. Y vamos, al final la clave es no cansarse. Si tú haces una cosa que te encanta, lo vas a querer hacer todos los días de tu vida. Claro, yo creo que para un proyecto como el que Ana y yo hacemos y que mucha gente busca hacer, creo que es súper importante el ser creativo en el sentido de que no... Yo sé que es muy sencillo a día de hoy buscar en Pinterest y querer imitar lo que has visto en Pinterest. Ver en Instagram y querer emularlo para... Y creo que, aunque es más difícil, claro, es mucho más nutritivo buscar qué es lo que tengo yo, qué es lo que sé hacer yo, qué es lo que hago yo, que o nadie más sabe hacerlo o nadie lo hace tan bien como yo. Y en nuestro caso, por ejemplo, tú lo has dicho, es que somos arquitectos. Pero es que eso es lo que ha condicionado cómo hacemos fotografía. Es que probablemente podríamos haber seguido siendo arquitectos y haber hecho camino por ahí. Pero el hecho de mezclar nuestras otras dos pasiones, como en la fotografía en mi caso, en el tuyo, y la ilustración y el diseño por tu parte, es lo que ha hecho que estemos aquí. El hecho de decir, si yo ya sé hacer esto, pero es que además tengo todo este background mío personal que voy a volcar en mis imágenes. Y creo que cada uno, todos, tenemos dentro una historia, tenemos un saber hacer que muchas veces no explotamos o no queremos mostrar porque es íntimo o porque es diferente. Y creo que eso es lo que hace distinto a un perfil artístico de otro. Lo que genera un cóctel distinto entre unos y otros. Antes mencionabais el caso de Cinema Chove, el proyecto que hiciste. Y os quería preguntar también, ¿cómo estáis viviendo esta transición que yo creo que es por goteo o más pausada entre los trabajos que hacéis específicamente para Instagram y aquellos que hacéis fuera de ese marco? Cartelería, fotografía... ¿Cómo nadáis entre estos dos espacios en los que trabajáis? Y que intuyo, al final, los pesos se van igualando. Sí, bueno, la verdad es que a la hora de tratar con los proyectos lo hacemos siempre de la misma manera. Mismo proceso, misma pasión, ¿no? De igual al final dónde va a acabar esa imagen. Entonces, como decía Daniel, siempre pensamos que esa imagen va a terminar colgada en el salón de una casa, ¿no? Entonces queremos que esa imagen sea... Vamos, que si es un cartel te lo quieres llevar a casa. Si es una imagen de publicidad te la quieres colgar. Y yo creo que es un poco la clave, ¿no? Al final, efectivamente, sí que empezamos un poco en Instagram, ¿no? Haciendo colaboraciones, directamente colgando nosotros las imágenes. Pero sí que de hace un par de años ahora nos buscan por la creatividad y por nuestra manera de hacer más allá de las imágenes. Por ejemplo, el año pasado trabajamos con Facebook dos veces y Facebook nunca nos llegó a pedir una imagen. Lo que nos interesaba era nuestro imaginario. Les decíamos, pero no hacemos vídeos. Da igual, es el imaginario. No hacemos instalaciones. Da igual, ¿no? Al final, lo que quieren es nuestra manera de hacer. Y sin ir más lejos, hace dos semanas estuvimos también en París haciendo una campaña publicitaria para una marca de ropa, Petit Bateau. Y es una campaña que hemos hecho para ellos para promocionar su nueva colección de chubasqueros. Y ellos buscaban nuestra manera de hacer, ¿no? Nuestro imaginario. Que yo creo que es una cosa muy chula, ¿no? Al final, que la gente de la otra parte del mundo, ¿no? Pues desde América o desde París, ¿no? Que está más cerca, te llame por lo que tú haces. No sé si tiene algo que ver con qué fue antes, ¿Instagram o Ana y Daniel? Al final, vuestra creatividad viene antes. Instagram es sencillamente el recipiente, ¿no? Uno de ellos en los que depositáis vuestra creatividad, vuestros deseos, vuestras inspiraciones y todo aquello que os interesa. Bueno, os quería preguntar también un poco por proyectos en concreto. Evidentemente, es muy fácil caer en este listado de marcas muy importantes con las que habéis trabajado. Has mencionado Facebook, por ejemplo, Netflix, Disney, Coca-Cola. ¿Cuál es el proyecto que habéis realizado en el que realmente os disteis cuenta de la magnitud de lo que estabais haciendo, de vuestro proyecto en Instagram? Uf, pregunta de examen. Bien, yo por decir simplemente lo que estaba pensando ahora y no me quería quedar sin decirlo. Por ejemplo, el proyecto de Facebook me parece un caso súper particular porque, como decía Ana, ¿no? Nosotros en la segunda vez que nos llaman Facebook, después de haber hecho una colaboración que era un pequeño vídeo para promocionar el hecho de que ahora el vídeo... Fíjate, hace unos años hacer vídeos en vertical era casi un insulto, ¿no? Y no, pero hazlo en horizontal, hombre, tal, las barras negras. Y ahora es casi al revés, ¿no? Acuérdate de hacer la foto en vertical que la quiero poner en Stories. Y después de ese vídeo nos volvieron a llamar para hacer una instalación en Cannes para el Festival de los Leones y demás. Y es un proyecto que estoy pensando que se nos fue de madre porque empezó siendo, ¿no? Queremos que hagáis unos backgrounds para que la gente pueda hacer como vosotros, ¿no? Esos retratos creativos que los hagan vertical y use Stories, tal. Y de esto se fue complicando. Ana y yo nos fuimos viniendo arriba y eso fue un proyecto que hicimos para el cual literalmente montamos una falla. O sea, como lo que teníamos que hacer era hacer un Instagram. Como buenos valencianos. Correcto, ahí es donde voy, ¿no? Y nosotros es una cosa que nos gusta un montón. Nosotros vamos paseando Valencia por el mundo súper orgullosos, ¿no? Y estamos súper contentos de dónde venimos. Y para un proyecto como ese, que era una locura, dijimos, vale, hay que hacer una construcción, hay que hacerla bonita, colorida, vamos a por los falleros. Ellos nos pedían tres fondos lisos para imprimir ellos en Cannes. De tres pasaron a seis. De seis ya dijimos, dijeron, bueno, hacedlo vosotros que seguro que dais un toque más personal. Y ya dijimos, bueno, pues no lo vamos a imprimir, vamos a construir. Ya pasamos con el volumen, con la interacción. Los fondos eran interactivos y cuando Daniel habla de una falla, es una falla literal. Fuimos a la ciudad fallera y estuvimos colaborando con unos falleros, bueno, encantadores. Que imagínate, dos arquitectos y dos falleros. Pues da para decir, ¿cómo no? Pero bueno, y además esta historia daría también para un podcast entero porque fuimos desde Valencia en Furgoneta a Cannes a llevarlos. No me lo puedo creer. Sí, porque claro, eran paneles de dos metros de altura, fue toda una aventura. Pero bueno, es que así tenemos un montón de historias, desde trabajos que hemos hecho con chinos o con coreanos, donde la comunicación falla o lo que tú comentabas, ¿no? ¿Cuándo es la alguna vez que ha sido como muy impresionante alguna campaña? Yo creo que la de Swatch, por ejemplo, que ya tiene dos años o tres incluso, fue como la primera vez de decir, bueno, hacemos una campaña que no solo está en Instagram, es también digital impresa mundial. Y bueno, como hoy en día las redes son mundiales, yo creo que uno no acaba de entender la magnitud de la palabra mundial. Y claro, cuando preguntábamos a nuestros amigos en Facebook, porque era la única manera de saber dónde estaba esa imagen, si nos podían mandar alguna imagen, si la veían y tal. Bueno, aquello fue toda una sorpresa, ¿no? Porque teníamos amigos en Nueva York, nos enviaban fotos en Nueva York. Amigos que estaban de vacaciones en Sydney y allí estaba la imagen. Y yo creo que esa fue una de las primeras veces que dijimos, ostras, ¿no? Que esto también se ha desmadrado un poco. Que tiene vuestro trabajo para que tanta gente de tantos países distintos lo aprecien y lo quieran contratar. Estábamos hablando de Sydney, estamos hablando de China, estamos hablando de Estados Unidos, Francia, estamos hablando de Ciudad Fallera, también, por supuesto, en ese mapa mundial. ¿Cuáles son los elementos que creéis que tiene vuestro trabajo para que sea tan transversal, incluso de distintas culturas, conecten con ello y lo entiendan de una manera muy fácil y además crean que les representa de alguna manera? Yo creo que algo que hemos hecho muy bien y que tampoco podemos hacer de otra manera es que hacemos un trabajo que es muy sencillo o, por elegir otra palabra, muy esencial. Quiero decir, creo que no se gusta a sí mismo, creo que somos muy de ir al grano, de minimalistas, otra palabra, ¿no? Nosotros al final procuramos escoger o encontrar la menor cantidad de elementos, de conceptos o de formas a jugar con ellas en la imagen para que lo que queremos contar o el producto del que queremos hablar o la idea que queremos transmitir sea absolutamente, ¿no? Que se entienda casi de un vistazo, ¿no? Porque al final obviarlo sería un poco estúpido, ¿no? Saber que tu trabajo al final se está viendo o en un ordenador o se ve por la calle cuando vas pasando por el coche o en el teléfono. Entonces tú tienes que ir al grano, no te puedes perder en detalles, ¿no? Al final nosotros tenemos que ir de una manera muy sencilla. Y entonces todo ese trabajo, al ser tan conciso, tener tan pocos elementos, se entiende muy rápido. Muy enseguida el que lo ve entiende qué es lo que queríamos decir, cuál era el chiste o qué es con lo que queríamos jugar. Y creo que esa sencillez creo que es muy atractiva. Yo a mí al final todas las cosas que tengo en casa, todo lo que más me gusta que poseo es algo que es bonito porque es simple en el mejor sentido de la palabra. Los ejemplos que me estabais poniendo de encargos, una de las cosas que he detectado es que destacáis la libertad que os han dado vuestros clientes para trabajar. Algo que me imagino es muy importante para vosotros puesto que dais mucho de vosotros y no os diluís dentro de la marca sino que lo que hacéis es aportar un elemento propiamente a Ana Devisi y Dani Rueda. ¿Cuál es vuestra línea roja? O dicho de otra manera, ¿cuáles son los proyectos a los que habéis dicho o diríais que no? Bueno, yo creo que esta pregunta es un poco sencilla. Al final no haríamos proyectos con los que no creemos o no compartimos ideales. Yo creo que esa es la parte uno del trabajo, que estés orgulloso de lo que tú hagas y que te represente, que sea una filosofía a la que tú seas afín. Y por supuesto, pasada esta fase de afinidad, que haya libertad, que nosotros podamos hacer el trabajo como si no tuviésemos cliente. Como decía Daniel, es que quiero hacer una foto a un coche porque tengo una idea con el coche. Y yo creo que esa es la clave, que uno pueda desarrollar la creatividad. Sí que hemos tenido algún proyecto, por ejemplo, que nos ha llegado, Montblanc, que es una marca que tiene un diseño muy definido, un estilo muy clásico, elegante. Y cuando te contactas, es como, bueno, ¿estáis seguros? Sabéis lo que hacemos, ¿no? Y cuando dicen, no, no, es que te hemos llamado a ti por esto, claro, ya es como una relación de claro, tranquilidad. Y yo creo que eso es genial, ¿no? Al final nosotros siempre queremos hacer el mejor trabajo posible y si nos da libertad el cliente, obviamente vamos a hacer lo mejor que podamos hacer, ¿no? La imagen que más nos guste. Y yo creo que es un poco la clave, ¿no? Al final creo que hay un problema cuando un cliente quiere controlar demasiado al creativo porque al final ninguna de las dos partes va a estar satisfecha con el resultado. ¿Pasa el futuro por crear vuestra propia agencia? Porque trabajáis con empresas, trabajáis de la mano también de agencias, entiendo intermediarias. ¿Cuál es el futuro de este tándem de Visrueda? Pues si yo lo supiera. No lo sé, yo es que estoy muy cómodo donde estoy, o sea, quiero decir, haciendo lo que hago soy muy feliz, espero que Ana también lo sea. Tenemos al final esa suerte de poder decir que no cuando sentimos que no debemos hacer algo y tenemos la suerte de que cuando decimos que sí las cosas nos salen bien, los clientes están contentos y a nosotros nos encanta el trabajo que sale, ¿no? Que al final siempre es lo más importante y lo más difícil. Para mí, para Ana, al final lo más complicado al final de un proyecto es estar lo suficientemente orgulloso o sentir que tú has realizado la idea que tenías en mente. Entonces, por poner metas o por poner objetivos, a lo mejor... Pide deseos, pide alguno. Sí, pues por pedir deseos, pide una nave, por favor. Hay una cosa que no hemos mencionado, pero claro, todas esas imágenes de las que hemos hablado, te iba a decir 99,9, pero es el 100%. El 100% de las imágenes se hacen en la calle. Se hacen con fondos que son como son. Es decir, si hacemos una imagen y el fondo que tú ves en esa imagen tiene un color ocre súper particular, es que probablemente esa pared era así. Nosotros no tenemos un estudio con iluminación profesional en el que podemos estar hasta las tantas de la mañana. No. O sea, tenemos una franja horaria muy concreta porque tenemos un estilo de luz muy homogéneo que, por lo tanto, en Valencia es súper complicado encontrar y que tienes que usar o en días de nublados o justo antes de que se vaya el sol. Luego tenemos siempre una ventana de tiempo muy corta para hacer las imágenes y cuando queremos encontrar una localización, pongamos azul marino, necesitamos un lugar que exista, que tenga esa pared. Y también eso da para historias de... Pues, por ejemplo, hemos hecho imágenes... Bueno, en polígonos industriales, cientos, pero en concesionarios escondidos en mitad de tal... ¿Cuál es vuestro polígono industrial favorito? Contádnoslo. Bueno, yo aprovecho para hacer un llamamiento a todas las personas que quieren pintar su pared y no saben todavía qué color, que nos consulten. Claro. Y haremos una colaboración con... No, sí que es cierto que, vamos, una parte del trabajo es de lo que en inglés suena muy bien, que es el scouting locations, que básicamente es salir a buscar fachadas, ¿no? Y sí, somos poligoneros, vamos a los polígonos... ¡Qué bien suena eso! Sí, vamos al polígono a buscar fachadas porque son grandes, no hay gente, suelen tener pocas ventanas, al final tienen una gran escala y, oye, hay polígonos que tienen muchos colores, que están muy bien. Sí, sí, es impresionante. Tampoco vamos aquí a desvelar nuestras fuentes, pero sí que, bueno, yo soy de un pueblo y alrededor hay bastante zona industrial. Soy de Alwisek. Y siempre...